Bienvenidos a nuestro canal, dale like, suscríbete, activa la campanita y comenzamos. Si antes teníamos ese culebro novela de Falcon Crest, ahora tenemos el Campos Crest. Pues sí que vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que está pasando con este culebro. Que ya yo me esperaba, que yo sí sabía que cada semana lo íbamos a encontrar. Una semana Alejandra Rubio, una semana Carmen Borriego, otra semana Pablo Almedo, como la semana pasada. Pero en la misma semana a dos miembros del mismo culebro no me lo esperaba. Vamos a echarle un vistazo a estas noticias, a estos dos artículos. Quedaros ahí, hasta el final, acompañarme y no olvidéis al final de este vídeo dejar ese comentario en la caja de comentarios. Que también es muy importante y ayuda también bastante al canal. Mientras dais online, vamos aquí y vamos a empezar a dar un vistazo a este artículo a ver qué es lo que dice. Carmen Borriego contraataca y responde a las acusaciones de Paula Almedo en vamos a ver, deja a mi hijo tranquilo. Eso es lo que ha dicho. El cruce de acusaciones entre ambas coincide con el primer aniversario del fallecimiento de María Teresa Campos. Eso sí es verdad, que el fallecimiento de María Teresa siempre tiene que estar por medio. Van a pasar 30 años y María Teresa Campos va a estar en la sopa. No la dejan tranquilas, pero bueno, es lo que hay. La semana pasada pudimos ver a Paula Almedo hablando en una portada de revista. Que yo recuerdo hace unos meses cuando Paola y José María salieron en la portada, dijeron y echaron la excusa, porque yo no los conocía, vamos, tampoco, nadie los perseguía. Echaron la excusa de que se separaban por culpa de la fama de su madre, de Carmen Borriego. De que ellos no querían fama, pero ahora vemos que cada dos por tres están en la revista y están más a gusto que un arbusto. Que esto le está gustando la fama que da gusto. Entonces a Carmen Borriego la verdad sinceramente que no tienen que echarle las culpas porque ellos se han metido en este negocio porque ellos han querido. No los ha metido Carmen Borriego. Lo que es de César es de César, es así. Entonces, excusas para meterse un poquito también en Hércule Brón. Vamos, ¿qué ha pasado? El pasado mes de marzo daban a conocer la separación de Paula Almedo y José María Almoguera, hijo de Carmen Borriego. Sin embargo, la historia no terminó allí. Esta semana se ha publicado la entrevista en la que la esnuera de la menor de las Campos daba unas duras declaraciones sobre ella. Ahora ha recibido una respuesta de la colaboradora de Telecinco. En la misión de este jueves de Vamos a Ver, Borrego ha hablado alto y claro sobre su versión de lo ocurrido. En primer lugar, Joaquín Prat ha hecho referencia a que Almedo jurara que no le iba a perdonar nunca. Que fuera ella la que diera la exclusiva sobre su embarazo. Bueno, yo pienso que quizá a lo mejor, como ellos han hecho la excusa de que no querían ser famosos, ya resulta que están en todas las portadas y en todos lados. Imagino que a lo mejor lo que les reventó fue el no poder dar a ellos esa noticia. Es lo que me está dando a mí que entender, ya que estoy viendo cada dos por tres, tanto a Paula como a José María Almoguera, en portada. Entonces, yo creo ahora mismo que ya que se han subido al carro, lo que están es reventados por no haber dado ellos esa noticia. Pero bueno, eso no es así, ha dicho Carmen Borrego. Ha explicado que la forma en la que se iba a realizar el anuncio estaba pactada desde el primer momento. Además, ha indicado que hacer eso sin el consentimiento de su hijo no le parecería denunciable. Al parecer, en un primer momento los tres iban a dar la noticia finalmente para que la pareja no estuviera tan expuesta, fue ella quien lo hizo. Es decir, que estaba pactado, hablado y que tanto Paula Almedo como José María Almoguera lo sabían. Lo que pasa que a él le viene muy bien rentabilizar y decir que no, que no. Eso viene ahora muy bien ahora para llevarse los billetitos que le está gustando hacerse en muchísimas revistas, por lo que veo. Sin embargo, según ella, el padre del niño estaba de acuerdo. Es decir, su hijo. Tampoco ha pasado por alto que la madre de su nieto se niegue a perdonarle lo ocurrido. A mí no me han educado así. A mí me han educado en que uno se equivoca. En el supuesto caso que hubiera hecho algo que te sienta mal, creo que hay que dialogar, sentarse. Somos familia. Si con los amigos lo hago, imagínate con la familia. Es verdad que con los amigos y con la familia y con las personas que quieres y que importa, lo primero que hay que hacer es hablar y dialogar. Eso es lo primero de que si no te importa una persona no hablas con esa persona, pero si te importa esa persona hablas, dialogas e intentas buscar una solución. Si no lo haces es porque no hay tampoco iniciativa en buscar esa solución. En este caso, ella sí lo está haciendo. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo sí a las personas que quiero y que adoro, sí intento buscar soluciones. Las que no me importan, no. Pero las que me importan, sí. La hermana de Teruro Campos ha querido remarcar lo irónico que resulta de que estas declaraciones se hayan producido a través de una revista, ya que Paola Olmedo también indicó que no descarta un encuentro entre ambas. Es curioso que ella se queje de una exclusiva que yo di y mediante una exclusiva me reclame a mí hablar. Aunque en el caso de dialogar con ella indica que siempre lo haría con la autorización de su hijo. La verdad que es muy curioso, esto es verdad, que es muy curioso que Paola no quiera fama, pero sí le está diciendo hablar, tener un diálogo a través de medios de comunicación previo pago. A Paola Olmedo le está gustando mucho lo que es la fama y el dinerito, eh, me parece a mí, eh. Esto, esto, aquí es dinerito, ¿crees? Es campo dinerito, ¿crees? Esto, billete va, billete viene. Precisamente ha querido salir en defensa de José María Almoguera, su hijo. Desde aquí te pido que contra mí lo que quieras, deja a mi hijo tranquilo, sobre todo porque es el padre de tu hijo, no te olvides nunca. Esas son las palabras que ha dicho Carmen Borrego a Paola Olmedo, que deja a su hijo en paz, que con ella, le ataque a ella lo que le dé la gana, pero que a su hijo lo deje en paz. Bueno, a su hijo yo creo que ya le da igual si lo deja en paz o no, porque como le están gustando a la revista, dirá, si no me deja en paz y me responde, pues ya le contesto yo con otra revista. Si esto es revista, revista. Ha querido llamar la atención de Olmedo de forma directa lanzando un mensaje a cámara. Ha dejado claro que la raíz del problema fueron las conversaciones que se filtraron y en las que la exnuera no hablaba bien de la familia Campos. El problema de la raíz no es la exclusiva, Paola. Son los audios que no reconoces. Borrego añade que nunca fue contra ella porque sabe que es una conversación privada y le parecería terrible que le tendieran una trampa. Un año después, este cruce de acusaciones coincide con el primer aniversario del fallecimiento de María Teresa Campos. De hecho, Carmen Borrego ha indicado que fue ella la que educó para no vivir con rencor. Educó a su hijo para que no viviera con rencor, pero parece ser que no se le quedó muy grabadillo. Graba, graba, no se le ha quedado. Con motivo de este año, la periodista, sus hijas, es verdad que se sentaron el otro día en el programa de viernes para hablar. Otra vez de María Teresa Campos. En la Terelu Campos, recordemos, y Carmen Borrego, dijeron, dejad a mi madre en paz. Pero son ellas las primeras que no dejan a María Teresa Campos en paz. Entonces, desde aquí decimos, dejad vosotros a María Teresa Campos en paz. Que ya tenéis contenido ahora mismo para buscar entrevistas. Ahora nos encontramos con un segundo artículo también relacionado con esto. Porque al hijísimo de Carmen Borrego, que no le gustaba la fama y decía que su separación era por culpa de la fama de su madre, pues a él le está encantando la fama. Y cada dos por tres ahora mismo está en los medios de comunicación y en la revista. Ya ves que nos va a contar José María Almoguera aquí en la revista Lectura. Vamos a leer el artículo. Porque el hijo de Carmen Borrego cierra las puertas a la reconciliación. No confío en mi madre. Tajantemente ha dicho eso. El hijo de Carmen Borrego concede su primera entrevista en solitario para desvelar los auténticos motivos de la ruptura con su madre. No me fío de ella. Ha dicho. Vamos a ver qué entrevista ha dado. El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera, no puede más. Harto de la imagen que se ha proyectado de él y muy dolido por la ruptura total de su relación con su madre, rompe su silencio y desvela en exclusiva los motivos que le llevaron a alejarse de la hija de María Teresa Campos. Esta es tu primera entrevista en solitario. Quiero que se me reconozca. Desvela a lectura que su primera entrevista en solitario se me ha puesto como de muy malo y no lo soy. Pensaba que con mi silencio todo iba a acabar, pero no ha sido así. José María, que es el padre de un niño, no soporta la imagen negativa que hasta ahora se ha ofrecido de él. Esto le está pasando factura hasta en su día a día. Lo está pasando muy mal cuando alguien en la calle ha venido a increparme y me han dicho que si soy un mal hijo, que si soy un sinvergüenza. Eso es lo que le están diciendo a José María. Son los pros y los contras de la fama. Unos están en contra, otros están a favor. Luego están los fanáticos que insultan o que es como te condeno o te sentencio sin saber tu parte, tu versión, sin escucharte lo que son los fanatismos. Son los fans, son los fans fanáticos quizás de Carmen Borrego o de Las Campos. Para que nos contamos la que está aquí en portada. Dice, cuando empezó todo, José María, sé sincera, por primera vez en solitario. El hijo de Carmen Borrego, harto de estar en el centro de la actualidad sin haberse pronunciado, da el paso más esperado y se abre en el canal en su primera entrevista. Se ha abierto en canal. Esa expresión se abre en canal. No lo entiendo, pero bueno. Esta es tu primera entrevista en solitario. Quiero que se me reconozca que se me ha puesto como de muy malo y no lo soy. Pensaba que con mi silencio todo iba a acabar, pero no ha sido así. ¿Te ha hecho sufrir esa imagen negativa? Sí. Lo he pasado muy mal. Cuando alguien en la calle ha venido a increparme y me ha dicho que si soy un mal hijo, que si soy un sinvergüenza. ¿Cuándo empiezo todo? Cuando me expongo en mi boda. En ese momento dejo de ser anónimo y noto que la gente me mira, cuchichea. Mi vida nunca va a volver a ser normal. Fue traumático. La verdad, sinceramente, que ya si tú ves que te has hecho una portada ya después de la boda, ya no nos acordamos mucho de él. Si hubiera seguido, hubiera dicho no salgo más, nos hubiéramos olvidado todos de él. Pero a él, al hacerse aquella entrevista, fue cuando a él ya dejó de ser anónimo totalmente a 100%. Fue él mismo por sí mismo. Pues bueno, pues esta es parte de la entrevista. Aquí tenemos el duro momento en el que vive José María Almogueda. Estoy en terapia psicológica. Tengo que tener cuidado con la medicación. Soy un enfermo de corazón. Uf, tiene problemas de corazón. Eso yo no sabía que tenía problemas de corazón. Y la verdad que si tiene terapia psicológica, yo no sé si está tomando también medicación. Hay que tener muchísimo cuidado con los problemas de corazón, con la medicación que se suele tomar para este tipo de diagnósticos. José María se confiesa en las páginas de la revista Lectura. El hijo de Carmen Borrego pasa por una situación muy complicada. Tras una vida muy entera trabajando detrás de las cámaras, a pesar de la enorme popularidad de su familia, José María ha decidido dar un paso al frente. Es el momento de contar su verdad y hacerlo con todas las consecuencias. La relación que mantiene con su madre no ha sido sencilla. José María ha sido firme con Carmen Borrego y vuelve a serlo en la entrevista. Claro que la quiero, es mi madre, no soy de piedra, ha afirmado emocionado. El hijo de la colaboradora da el paso y revela que todo lo que ha pasado detrás de las cámaras a lo largo de estos meses ha sido un camino largo y difícil, del que se ha guardado mucho. Las páginas del último número de lectura, pues estará todo, pero... Ah, aquí está un poquito más. Su relación con Paola, que me lo saltaba, que se me había olvidado. José María no se guarda nada. El hijo de Carmen Borrego afronta todos los golpes que le ha preparado el destino. El último, la separación de la madre de su hijo. ¿En qué punto está su relación con Paola? Pues José María lo tiene claro y lo explica a la revista que está su paternidad y haber hecho piña junto a la que era su mujer para enfrentarse a su familia. José María tiene claro que las cosas ya no van a ser como antes. El hijo de Carmen Borrego, sé sincera. La verdad es que la semana pasada ya dijo Pablo Almedo que la relación era cordial por el hijo que tenían en común. Entonces, la relación no tienen relación en sí, pero sí tienen cordialidad por lo que les une. ¿Qué vaya a haber problemas en el futuro más adelante? Ya lo veremos. Porque esto es, ¿qué es? El Culebrón Campos Cres. Pues seguiremos pendientes del Culebrón Campos Cres a ver qué es lo que pasa. Y mientras tanto, dar like, suscríbete, activa la campanita, comparte por redes sociales, deja tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por estar ahí, que nos vemos en próximos vídeos o directos.